Este es el delta del Nilo en Egipto. Ha estado creciendo constantemente desde la década de 1980. Hace siglos era el granero del mundo. Ahora, no tanto. Egipto es uno de los mayores importadores de cultivos estratégicos, como grano, maíz, trigo y hortalizas. La seguridad alimentaria se está desvaneciendo y la factura por importar alimentos asciende a 15.000 millones de dólares al año. Aumentar el rendimiento agrícola resolvería el problema, pero el campo se está agotando. No hay suficiente tierra cultivable en el país para seguir el ritmo de su demografía. Egipto está creciendo aproximadamente a 2 millones de personas al año. El consumo y los paisajes urbanos crecen más rápido de lo que las infraestructuras pueden hacerlo. Así pues, para satisfacer el crecimiento de la población urbana y reducir la brecha entre la población y el consumo de alimentos, los legisladores egipcios están optando por múltiples proyectos de terraformación para crear tierras de cultivo y nuevas ciudades. El Cairo hace grandes promesas y dice que el desierto se convertirá en oasis. Pero, ¿qué tan factible es el plan? Porque una promesa sin fundamento no es más que una plegaria. Soy Rafael González y te doy la bienvenida a Historia Geopolítica. Espero que al final de este vídeo me haya ganado tu me gusta y suscripción. Egipto es grande en tamaño, pero las apariencias engañan. Menos del 3% de su masa terrestre es habitable. Imagina un país del tamaño de Bélgica, pero atestado con 106 millones de personas. Gobernar un país así no es tarea fácil. Recuperar tierras en el desierto y convertir arena estéril en tierra habitable siempre ha sido un anhelo. Hacerlo le permitiría al estado redistribuir su población en un entorno más amplio y aliviar presión sobre sus áreas urbanas. El primer intento de terraformación de El Cairo fue iniciado en 1997 por el entonces presidente Mubarak. Apodado como el Proyecto Toshka, la premisa era simple pero monumental. Cavar un canal de 240 kilómetros en medio del desierto occidental de Egipto, alimentar el canal con agua del lago Nasser y reubicar una quinta parte de la población egipcia en lo que iba a ser este nuevo delta. En lo que respecta a megaproyectos, el Proyecto Toshka no se quedó corto en ambiciones. El proyecto de ley eclipsaría los 70 mil millones de dólares, por lo que para ahorrarse la carga de financiar las inversiones necesarias, los legisladores egipcios se arrimaron a inversores privados. Sobre el papel, el proyecto habría provocado un nuevo desarrollo económico y habría aliviado la superpoblación y el desempleo de Egipto. Siendo el megaproyecto de ingeniería más grande del mundo árabe, se presentó como la solución definitiva a los problemas de Egipto. También fue un fracaso masivo. El Proyecto Toshka estaba más basado en la política que en la realidad, lo que contribuyó a su colapso. Primero, cuando comenzaron las obras, los altos niveles salinos se mezclaron con los acuíferos subterráneos y redujeron el acceso al agua dulce. Luego, cuando los grandes vehículos se movían para regar la tierra, sus ruedas se atascaban. El proyecto literalmente se paralizó, y finalmente los inversores privados nunca llegaron. El Proyecto Toshka se consideró demasiado arriesgado para invertir en él. El poco progreso que se logró fue insignificante. El canal estaba a unos 50 kilómetros de los primeros oasis en el desierto occidental. La empresa fue un desastre tal, que fue abandonada en 2005 y enterrada en la oscuridad. Pero el fracaso a veces es una invitación para intentarlo de nuevo y hacer las cosas de manera diferente. Ahora, el presidente en funciones, el Sisi, ha ordenado reactivar el proyecto, aunque ha actualizado para reflejar las nuevas consideraciones sobre el terreno. Se han reservado más de 400 millones de dólares para poner en marcha este proyecto de terraformación. Situado a unos 225 kilómetros al suroeste de Aswan, el Proyecto Toshka busca conectar varios grandes oasis en el desierto occidental. El problema es que los lagos Toshka se han secado desde entonces, porque Egipto dejó de bombear agua al área. Por lo tanto, los niveles de agua tendrán que restaurarse primero, lo que es una tarea tremenda en sí misma. Pero si funciona, una vez finalizado, el sitio del proyecto se centrará en la producción de trigo, maíz, dátiles y algodón. El tamaño total será un poco más de 6.000 kilómetros cuadrados, que es aproximadamente el tamaño de Cisjordania y la Franja de Gaza juntas. Pero el renovado Proyecto Toshka es solo una parte del panorama general. Mucho ha cambiado desde el plan original. La población de Egipto saltó de 64 millones en 1997, cuando se lanzó el Proyecto Toshka, a 106 millones en 2021. Eso es un vertiginoso aumento de 42 millones de personas. El resultado es más bocas que alimentar y menos espacio para acomodar una población en crecimiento. La urbanización ha hecho mella en las parcelas de tierra disponibles en Egipto, especialmente en el Delta del Nilo. El objetivo del Cairo en su esfuerzo de terraformación es triple. Compensar la pérdida de tierra cultivable para lograr su seguridad alimentaria, aumentar el espacio adicional para alojar a la población de Egipto en rápido crecimiento y reducir la factura de importación de bienes esenciales del extranjero. Por lo tanto, se están implementando en todo el país proyectos de recuperación, convirtiendo el desierto en tierras de cultivo. En la península del Sinaí, el estado está llevando a cabo más de 400 proyectos de desarrollo, a un coste de 31.000 millones de dólares. Se están construyendo nuevas ciudades, equipadas con zonas industriales y agrícolas, así como escuelas, hospitales y programas de infraestructura. El objetivo final es recuperar terreno y alentar a millones de ciudadanos a establecerse allí. En otros lugares, en diferentes partes de Egipto, el estado está trabajando en 100.000 instalaciones de invernadero, que fortalecerán la seguridad alimentaria y satisfarán las necesidades de aproximadamente 20 millones de ciudadanos. Es el proyecto de invernadero más importante de Oriente Medio, y muy necesario teniendo en cuenta el crecimiento de la población de Egipto, que sobrepasará los 160 millones de ciudadanos para 2060. Sin embargo, la joya de la corona de estos megaproyectos es el nuevo delta. Situado en el noroeste, cerca del delta del Nilo, el plan es crear una nueva llanura del delta que atraviese el eje del Daba, a un coste de 19.000 millones de dólares. Cubrirá aproximadamente 4.100 kilómetros cuadrados, o un área de aproximadamente la mitad del tamaño de Chipre. El megaproyecto formará nuevas comunidades urbanas y centros industriales orientados a la producción agrícola. La ubicación del nuevo delta se eligió específicamente por su proximidad a la red de carreteras, puertos marítimos, aeropuertos y áreas industriales de Egipto, lo que permite al estado transportar sus productos por todo el país con rapidez. El objetivo principal del nuevo delta es cerrar la brecha entre la producción y el consumo de alimentos. Actualmente, la factura de Egipto por la importación de alimentos asciende a 15.000 millones de dólares anuales. El delta del Nilo aumentaría el rendimiento agrícola en un 30%, fortaleciendo la seguridad alimentaria de Egipto. Aunque todo hasta este punto suena genial, la ambición de convertir el desierto en tierra de cultivo no será fácil. Requerirá una fortuna. Sin embargo, más preocupante que las finanzas es la disponibilidad de agua. El suministro anual de agua de Egipto es de 60.000 millones de metros cúbicos, que incluyen 55.500 millones de metros cúbicos del río Nilo. El gobierno ha invertido miles de millones en tratamiento de agua, plantas de desalinización de agua de mar y tecnología de riego moderna para compensar la escasez de agua. Aún así, gran parte del suministro de agua de Egipto está amenazado por la construcción de una enorme presa en el Nilo por parte de Etiopía. Eso significa que el Cairo no tiene agua necesaria para su expansión agrícola. Tal y como está, la única forma de expandir su tierra cultivable, la única forma de hacer realidad sus proyectos de recuperación es utilizar aguas residuales tratadas u otras fuentes de agua no tradicionales. Aún más alarmante, el ejército egipcio ha tomado la iniciativa en todos estos megaproyectos. Como el organismo gubernamental más organizado de Egipto, al ejército se le confía casi todos los proyectos macroeconómicos. Está enmarañado en casi todos los segmentos de la economía egipcia. El ejército produce bienes, opera fábricas, administra infraestructura, mantiene tierras de cultivo y dirige negocios. Se confía en el ejército egipcio para que participe en actividades económicas como medio para reducir el presupuesto oficial de defensa. Las actividades económicas basadas en el ejército están destinadas a compensar a los oficiales superiores por sus bajos salarios y pensiones, brindándoles perspectivas de generar fuentes adicionales de ingresos. Se especula que alrededor del 30% del PIB egipcio está controlado por el ejército, con algunas estimaciones situándolo en un 60%. El ejército tiene oficiales ubicados en todo el aparato estatal y usa esa autoridad para asignar legalmente contratos a sus oficiales superiores. Lo que esto significa es que la corrupción está integrada en la economía. La transparencia es difícil de conseguir y, según la trayectoria histórica, el ejército carece de visión económica. Al ser una jerarquía, alguien en lo alto de la cadena de mando da la orden de construir una nueva ciudad en la arena en cualquier lugar. Y eso es lo que sucede. Se invierten miles de millones en megaproyectos mientras que los contratistas privados se dejan de lado, porque el ejército tiende a hacerse cargo de la administración y las finanzas. El resultado final es mixto. Algunos proyectos tienen éxito, pero muchos fracasan. Egipto actualmente está tomando préstamos masivos para financiar estos proyectos, y los fondos que se destinan al ejército nunca se devuelven a las agencias civiles. El gobierno del Cairo promete que la participación del ejército no superará el 15%, pero prometer es gratis. Los oficiales militares dirigen la principal agencia de auditoría del gobierno. Están a cargo de asignar contratos e investigar el fraude. Convenientemente, el ejército está exento de investigaciones. Por lo tanto, no hay forma de verificar o medir hasta qué punto el ejército está involucrado en estos proyectos de terraformación. De todos modos, Egipto tiende a hacer historia una y otra vez. Los proyectos emblemáticos del Sisi tienen como objetivo darle legitimidad, promover su gobierno como la única agencia capaz de salvar a Egipto y resarcir su régimen cada vez más autoritario. Sus megaproyectos son un clavo ardiendo para el estado. Sin embargo, cuando el saqueo se convierte en la forma de vida para quienes empuñan las armas, con el tiempo crean para sí mismos un sistema legal que lo reconoce, y un código moral que lo glorifica. Esto ha sido Historia Geopolítica con Rafael González. Un fuerte abrazo a los mecenas que apoyan mi independencia informativa. Si tú también quieres aparecer en esta lista, considera aportar en Patreon. Tienes los enlaces en la descripción. Te dejo más vídeos para seguir aprendiendo. Muchas gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.